Esta casa es cuatro baños, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, más de dos mil pies cuadrados, techo alto, están pidiendo a 90 mil dólares por ella, tiene piso baldosa, tiene una nariz muy grande, tiene puerta doble, este es el piso de cerámica, tiene una pieza adicional, una especie de cuarto para oficina o para comedor, tiene la cocina, cocina, este es el clóset de la comida, tiene para lavadora y secadora, el cuarto del garaje, aquí lavadora y secadora de ropa, aquí tiene otro cuarto, son cuatro cuartos y un comedor, casi cinco cuartos, aquí tiene otros dos cuartos más, un cuarto y otro cuarto, este es el baño que se llama el baño de la piscina, este es el den de la casa, la parte de atrás de la casa, la parte de atrás de la casa, aquí tenemos la pieza principal, esta es la pieza principal, la pieza principal, la pieza principal muy amplia, tiene la pieza principal, la pieza principal tiene salida al den, es una pieza principal grande, con techo alto, con su baño, que tiene los dos clósetes grandes, un clóset, el clóset del hombre, y el clóset de la mujer, el más grande, tiene dos lavamanos, tiene bañera, tiene sanitario aparte, y tiene ducha aparte, una ducha, independiente, con vidrio, este cuarto principal, 90 mil dólares, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, llamar, a ser, ojar a millo, 239, 440, y